¡Yepa! ¿Qué pasa gente? Yo soy Lolito y estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale En el vídeo de hoy os traigo una partidita con el nuevo update del arbusto, ¿vale? Con la nueva actualización que pusieron ayer mismo Está muy divertida, la verdad, que el tema del arbusto, mucho me vais a preguntar vuestra opinión Así que os la voy a dar desde ya, desde la intro Me parece una cosa innecesaria completamente, ¿vale? No me parece algo que sume al juego Pero bueno, tampoco es muy OP para los camper Y la verdad que está gracioso ver arbustos correteando por ahí Y todo el tema, no sé, tiene su gracia Así que nada, no me enrollo mucho más Aquí os dejo en el vídeo y espero que lo disfrutéis ¡Let's go, bitches! No hay cofre aquí Una pistolita por lo menos, un arma ¿Hay cofre aquí? Dime que sí, dime que sí, dime que sí, ¿no? Pues muy bien, muerto, bene, bambino, ragache Vale, esto parece que está sin lootear Y hay cofre Oh yeah, baby Oh yeah, baby Vale, pues tenemos sniper desde el principio No está mal No está mal, no está mal Y en esta casa todavía hay alguien dentro No está mal Está aquí a la derecha seguro ¿No? No Qué pesado el tío, ¿no? ¿A dónde se ha metido el tío? Está aquí justo, ¿no? Está el pesado este, colega Está en la primera planta Muere, por favor, gracias Tío, que no se quería morir El pinche pendejo Ahora, eso de ir con el... Con el sniper en la mano No sé yo si sigue siendo bueno, ¿eh? La verdad Sinceramente No sé yo si sigue siendo bueno, ¿eh? Porque con lo lento que apunta ahora Yo creo que todavía se puede hacer los quicks Pero bueno Es más difícil, obviamente He visto algo por ahí, ¿no? Pues nada, el tío No se quiere revelar Ya te revelo yo No te preocupes Nice Nice Nice, nice Nice Vale, pues vámonos hacia la zona segura Supongo que esto ya está la lutea también No sé, porque está la pared rota Llarguémonos, Waze ¿Han vuelto a joder el Franco? ¿Por qué? ¿Cómo que han vuelto a joder el Franco? ¿Lo han jodido alguna vez? Para que yo sepa, no, ¿no? Cofre luteado también Si va agachado a punta mejor Es que siempre dispara agachado Sí Si te agachas Va a la bala con más precisión Precisión En consola iba como la mierda Sí, en consola sí Pero en consola solamente teníais que Subir la sensibilidad En teoría, ya está, ¿no? Que yo sepa, vaya Hay una hidro ahí, ¿eh? Pues me lo voy a pillar ahora Tiro, tiro No encontré un hombre arbusto en una casa El no va más, ya ves En un tejado Ya, ya mismo se ven Los hombres arbustos Parados en los tejados Creían ser invisibles Va a estar la hidro aquí, ¿eh? A ver si hay algo Oh, nice Nice Dos escudos además De lujo Deluxe Pues vamos a full La tarde, Jerico ¿Qué pasa? Lo próximo es una capa de invisibilidad Los Harry Potter ¿Quién sabe, tío? ¿Ya pusieron el rank? No No han puesto el rank todavía A ver, según ellos Están más puestos en teoría Pero yo creo que no Ahora hay que ir con los ojos Bien abiertos, ¿eh? Se vale por el mapa Porque ya os digo yo que Los arbustos No es que sean completamente invisibles Tú ves un hombre arbusto Parado Y si te fijas Te das cuenta De que es un tío Pero Hay que ir Eso Hay que ir Prestando atención Por todos lados Muchas veces Voy leyendo mucho El chat Y todo el tema, ¿sabes? Y como vaya así Es muy posible Que me sorprenda Algún hombre arbusto Y no queremos eso 18 de vida De ese copetazo Joder Yo ya sé que lo han nerfeado Pero Tanto Ayúchang Ayúchang Vale Una ahí Y otra ahí Y otra aquí Este tiene arbusto Me convierto en un arbusto Baby Soy invisible Soy invisible Ante los humanos ¿Cómo que no le he dado a ese copetazo? Eh... ¿Hola? ¿Hola? ¿Por qué ha tardado esto tanto en construir? Si se puede saber ¿Por qué ha tardado tanto esto en construir? ¿Qué susto me ha dado? Tú Ha dado un lagazo ahí o algo ¿Eh? Flipa No sé ni siquiera si hay alguien Pero bueno Creo que hay alguien esperándome Aquí debajo Incluso Creo que hay alguien esperándome Aquí debajo Pero bueno Te he visto Hombre Albusto Te he visto Te he visto Te he visto ¿En serio? ¿En serio, tío? Dios, muérete ya, ¿no? Por Dios Tengo un poquito de decencia Por favor Vale, por lo menos tienes dos escudos Eso está bien Hostia, otro arbusto el tío Que no tengo el pendas ahora Pero bueno Mierda, me he despistado Y creo que me va a pillar el gaso No Y si me pilla Muy, muy poco Hay uno construyéndose ahí Una clase de base increíble Pero bueno ¿Qué le gusta Echarse un arbusto, hombre? Por supuestísimo ¿Y dónde me he parado justo? Mira Justito Para practicante ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La construcción que se ha hecho Es loco esa, ¿no? Mira ese Y le quito 25 de vida, tío De verdad Este juego Madre mía Este juego, ¿eh? 25 de vida le quito ¿Sabes? Flipante, vaya El arbusto perjudica A la hora de ver, ¿eh? Cuando va así, por ejemplo Te perjudica un poco Está 25 de vida Tío, es vergonzoso Eso, te lo juro El tío ya había bajado A saber dónde se ha metido El coleguilla este La verdad que no me mola nada Y en forma de arbusto, ¿eh? De verdad Veo menos, tío Veo menos en la pantalla Y eso no me mola nada, ¿eh? Os lo prometo, tío No me gusta nada eso ¿Ese ha ido? ¿Me dará tiempo a cogerlo o no? Se ha encargado el sniper A ver, el sniper no le han bajado el daño ni nada, ¿eh? Lo que pasa es que he quitado 25 de daño Eso pasaba Antes del update pasaba también Yo no sé si es que le doy un pie O no sé dónde le doy para quitarle 25 de vida Pero es que 25 de vida de daño es muy ridículo, la verdad Es muy, muy ridículo Salte ahí Salte ahí No me gusta nada ahí en arbusto, tío Por favor, que alguien me dé un golpe Me merezco un golpe Pero sin matarme, ¿eh? Tampoco me matéis Soy invisible Nadie puede verme ¿Dónde está? Que me ha disparado Ah Soy invisible De arbusto, man Se estaba disparando a alguien por aquí, ¿eh? No sé si ha caído alguien por ahí por el lado ¿Eh? ¿Dónde? Es que no veo, tío En el puto arbusto Creo que está ahí dentro Ahí dentro creo que está Ah, no Estará en el cuadrado ese No veo para abajo, tío Esto es una mierda, ¿eh? No veo No veo hacia abajo, tú No veo No veo No veo No veo No veo No veo Es nota este, compadre No se ve una puta mierda, tío Ya no me he hecho más un arbusto de eso Te lo juro No me he hecho más No me vuelvo a echar un puto arbusto de eso Cada vez que lo vea Lo tiro Vaya puta ruina, tú No se ve una mierda con eso echado Y creo que por aquí hay alguien esperándome Menos mal que por lo menos me ha dado un golpe justo Para que se me quite, tío Porque vaya Vaya sirita de arbusto, tío Eso para trolear o algo vale Pero para echarse una partida en serio Ahora me caso que no vale para nada Ahí hay uno Mierda, tío Me he caído justo Vale, se va detrás del camión A ponerse a cubierto Va por algún lado Puto arbusto de mierda El gas Es gracioso Es gracioso, en verdad es gracioso Vete a un tío con una skin de un arbusto ¿Sabes? Pero Vale, ahí hay uno ya Puto arbusto Mierda, he disparado mal He disparado fatal He disparado fatal Ahí sí Me había parecido ver un tío Ahí Siempre se mueve un milímetro Ahora sí No me gusta nada subir esto Me puedo encontrar uno de frente Y no tengo escudo ya Pero bueno Ahí seguramente Que haya alguien dentro Voy a subir A lutear a este A ver el que tiene Además que tiene una buena posición No entra En la zona segura Pero bueno Pero tiene lanzacohetes Y nipers de oro Que también me sirve Habrá alguien ahí Como he dicho He disparado eso muy mal No hay nadie Que eran dos solamente ¿Y dónde están esos dos? ¿Por qué coño? A ver Están no A ver Me da miedo ahora Ahora puede estar encamuflado En cualquier lado ¿Sabes? ¿Dónde están, tío? Que quedan dos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Algo falla aquí, eh Dos arbustos, ¿verdad? Tienen que ser dos arbustos Seguros, tío ¿Qué cojones? ¿Dónde cojones están? ¿Los notas esto, tío? ¿Dónde están? Tienen que estar en un árbol de esos árboles Se te han paranollado, tío Hijo puta Hijo puta, ese uno Ahora hay que averiguar al otro ¿Dónde está el otro? Ahora hay que averiguar qué arbusto De los que queda es un frío ¿O dónde está el otro tío? Dame que puede estar detrás de ese árbol también No ¿De dónde ha sido eso? Creo que está ahí debajo, es posible Míralo, está ahí justo Está ahí justo, hijo puta ¿Qué hijos de puta? Eran dos arbustos por ahí camuflados, tío Seguro que han tenido opción de matarme Un montón de veces Pero han dicho No, no, no Yo no lo mato Vaya que se dé cuenta Que no soy un arbusto en realidad, ¿sabes? ¿Qué hijos de puta, tío? ¿Qué cabronazo, tío? Estaban ahí completamente camuflados, tío ¿Qué? ¿Os ha molado o qué? Hay que ver los últimos dos camper con el arbusto ahí Setadito en plan bulbasure Todo completamente mimetizado con el ambiente Casi me la juegan, ¿eh? Yo creo que me podían haber incluso matado Pero solamente por trolear Estaban ahí intentando pasar desapercibidos Antes de acabar con este vídeo Os voy a pedir una cosita muy simple Si habéis visto este vídeo Y os ha molado Suscribiros, ¿vale? Que es completamente gratis Y estamos a puntito de llegar a los 100.000 suscriptores ¿Vale? Falta muy poquito Y además si así colaboráis para que yo llegue Pero solo si os ha gustado el vídeo Claro, si no os ha gustado Pues obviamente no tenéis por qué suscribir Ahora sí, lo que siempre os digo Espero que os haya gustado Si así ha sido No olvidéis dejarme un like y suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós